¡Suscríbete al canal! 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 El gobernador, no por visa, dice Kiko, pero el señor Schota no te gusta, y sí, entonces me está sosteniendo el señor Schota, y me está de acuerdo con el señor Schota, porque el gobernador no tiene el choice para no obedecer al arreglo. Sí, pero de otra banda, el señor Schota te dice que el gobierno ya está de misión, pero entregar y tiro acaba, pues es decisión ahora que el parlamento que te dice que quiere resolver, es decisión de volver en un gobierno interino y se está ilegal, pues no tiene parlamento, el parlamento está de misión, supuestamente, y el ministro de entregar y tiro acaba. Y bueno, vamos a retirar dos días. Es tipo de... ¿Qué es lo que se aclara? ¿Se aclara, Ivana? Sí. El gobernador está en el señor Spice, el ministro de Spice, en Holanda, en la mesa de Hopicla. La carta del gobernador de Hopicla está diciendo que el Parlamento no es demisionario. El Parlamento nunca está demisionario. Pero el Parlamento está en la policía del gobierno. No, no. Figuraba que la policía tiene que ir a la policía, pero el día que va a la policía, la policía puede dar un botón y puede arrestarlo. También el gabinete se llama el ministro de la República, pero el Parlamento no está demisionario. El retiro del Parlamento al 30 en la figura del 2 de novembro, hasta el 2 de novembro está siendo otro Parlamento. Pero sobre, figuraba que ahora que el ministro del missionario decidió que se va a ir al Banco Central, que es todo el Banco Central va a ir con él. ¿Quién por hacer el ministro en algo? ¿Tres y por, señora? Está pensado, está pensado. Tiene un Parlamento que está diciendo que el ministro va a ir a casa. Nosotros tenemos un ministro, el ministro Monk, que se va a ir a su mes, que va a ir internacionalmente declarar que nuestro país está en un golpe de estado, que se va a ir a un comité de nuestro país. También se va a declarar un golpe de estado de nuestro país, y ahora apuntan al ministro del presidente. ¿Qué es lo que se va a ir a hacer? Normal, el ministro del presidente lo avisa, me firma su onzulaje inmediatamente. El ministro del presidente me dice, bueno, ya, justo. También, en el momento ahí, cosas que no pasan, el Parlamento me dice, por llamar al ministro, y entonces me retiramos inmediatamente, para que se va a ir a un daño en nuestro país. ¿Qué significa para el turismo, para la economía, etcétera? Sí, ahora, gracias por estar con nosotros para aclarar el punto de vista del comunicado de prensa. Última cosa, la elección está siendo normalmente, ninguna gente no quiere y no quiere para la elección. Gracias, señora.